¡Honda Sabanera! ¡Honda Sabanera! ¡Honda Sabanera! ¡Honda Sabanera! ¡Honda Sabanera! ¡Honda Sabanera! Yo soy el campanero y soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero y soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con el bueno Cuando llegue a entrenar de mis notas En el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbia pero Si no es todo un paseo vallenato Me piden un paseo chabalero Con cariño y amor los complazos Para que queden todos contentos Y siempre voy para adelante como un misionero Tocando vallenato y paseo chabalero Y siempre voy para adelante como un misionero Tocando vallenato y paseo chabalero Las palmas donde está arriba los cumbia pero de saltar Sabroso, sabroso, sabroso Vamos con las palmas arriba, 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 arriba Arriba los borrachos Arriba los cumbia pero Sabroso, 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 sabroso Tocando vallenato y paseo chabalero Y siempre voy para adelante como un misionero Tocando vallenato y paseo chabalero Las palmas arriba, todas, 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 todas Sabroso, 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 sabroso Vamos con las palmas, las palmas, las palmas arriba Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba Todas las jarras arriba, las palmas arriba, todos, 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 todos Los que le agarran C, a todos los que le agarran C Por escuchar la cumbia Las palmas arriba, los que tienen C Las palmas arriba, las palmas arriba, todos, 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 todos Vamos a saltar Y dice Y dice ¡Uepa! ¡Sabroso! ¡Como! ¡Como! ¡Hombre! ¡Ricón! ¡Como! ¡Como! ¡Como dice! ¡Ey! Llegó la fiesta cumbiamera Allá en la playa en Majagual Iremos todos con careta Para formar el carnaval Llegó la fiesta cumbiamera Allá en la playa en Majagual Iremos todos con careta Para formar el carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Ya la fiesta va a empezar De rico vamos a gozar Brindemos otra vez Y vamos pa'l amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos pa'l amanecer Las palmas ¿Dónde están? Arriba, 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 arriba ¡Sabroso! Sigan bailando con amor Ahora bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez ¡Sabroso! Vamos pa'l amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos pa'l amanecer Quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas Las palmas arriba, todo, 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 todo ¡Epa! ¡Sabroso! ¡Vamos! 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 Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas y es mejor Bailemos todos con amor Bailemos todos con amor Sigan bailando con amor Que la cumbiampa ya llegó Haciendo rondas y es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez ¡Ajá! Y vamos pa'l amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos pa'l amanecer ¡Rrrrrico! ¡Sabroso! ¡Gosa la cumbia, vomita! ¡Los aplausos, Salta! ¿Cómo están la gente de Salta? ¿Cómo están todos ustedes? La verdad estamos muy, pero muy felices después de 20 años de no tocar en Salta Contentísimos de estar acá, compartiendo toda nuestra música, nuestro arte, la cumbia colombiana de la Onda Sabanera Gracias por la buena energía, gracias por la buena onda, la gente de Salta, la gente de la Carpa, de la estrella Feliz de estar acá, feliz de verlos a todos de carnaval, de precarnaval Y obviamente, feliz a todos, feliz de disfrutar de todo Vamos a cantar esta próxima canción que ustedes el año pasado hicieron un gran éxito Ustedes todos, Latinoamérica completa Que me tocó grabar con un grande, con un grande, creo que es uno de los más grandes de Latinoamérica ahora Y a nivel Europa también Una canción que ustedes hicieron éxito, tiene ¿cuánto? 370 millones de visitas Y obviamente lo voy a cantar con un amigo, un tipo que, uruguayo, eso es bueno Uruguayo bueno, hace un rato lo tuvieron acá en el escenario Un gran amigo, Nico de la Planta, vení Nico Maestro del piano, a ver si la gente le ayuda a cantar a Nico Esta canción con este intro que dice así, de esta manera, cuando quiera Maestro del Piano Que dice así, escuchá ¿La conocés? Las manos arriba todos, 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 todos Ella es un gran éxito, todos. Kwebá. Tuyo un corazón. ¡Las palmas arriba todos, todos, todos! Arriba las palmas todo esto Cantadico de planta dice Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo, no Ya no te noto la misma Dejar de ir yo no quiero, no Por favor, mírame Mientras estoy a planedo que estoy Agonizando por tu adiós Cómo explicarle al corazón que hoy te va Las palmas arriba todo Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que en ese hoy ya no estarás Canto salta arriba Estoy vagando por las calles, no sé dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Es lo único que hago es pensar en ti Este corazón al grito va llamándote En mi mente es la cara que ya hoy te vas En mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño, tu calor Dime cómo, usted sabe Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y por más que me duele, que no te vuelva a ver jamás Las palmas arriba, todo, 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 todo Tuyo mi corazón Tuyo mi amor Las palmas arriba, todo, todo, todo La situación es difícil Y aguantando no puedo, no Ya no tengo todo la misma Déjate, yo no quiero, no Por favor, mírame Mientras te estoy hablando Aquí estoy Aconizando por tu adiós Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti Puedes seguir Arriba, salta, las palmas, todo, todo, todo Para que no se den ni cuenta Que desde hoy ya no estarás Junto a mí Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelva a ver jamás Las palmas para arriba Tuyo mi corazón, Nico Una vez más Sí, sí Amo la cumbia Muchísimas gracias, Claudio Muchísimas gracias a la Oca Muchísimas gracias, Santa Los aplausos Nico de la Planta Máquina, mi amigo Gran uruguayo, lo quiero mucho Y ahora que te vas Quédate mi vida No sé ni a dónde irás Y ahora que te vas Recuerda que el amor esperas Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Y ahora sí Palmas todos, todos, las manos arriba Quiero la gente de Salta con las manos arriba Esperamos 20 años para ver a toda la gente de Salta Con las manos arriba Y con las palmas Así que no me quiero ir de Salta Viéndolos a todos ustedes con las manos arriba Con las palmas Me quiero llevar en mi corazón Este recuerdo hermoso de la gente de Salta La Linda Las manos arriba todos, 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 todos Y cantan conmigo Quiero las voces todas fuertes Y ahora que te vas ¿Qué? 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 ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Qué te va? No sé ni a dónde irás Pero no sé ni a dónde irás Y ahora que te vas Recuerda que el amor esperas Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Y cómo olvidarme de ti Las manos arriba Las manos arriba Y todas las enamoradas Y los enamorados también Arriba Onda Las palmas todas saltan Hoy me despido con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete en espacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida Sin ti ¡Salta, salta! Y ahora que... ¿Cómo? No sé ni a dónde irás Y ahora que te vas Recuerda que el amor esperas Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Las palmas, ¿dónde están las palmas? Arriba, todo, salta Arriba, salta, la linda con mi corazón ¡Qué sentimiento! ¡Yeah! ¡Sabroso! ¡Vamos! No duermo solo me acompaña en tu retrato Por las mañanas solo reclamar de adiós Que ya no necesitan arrancarte de mis plazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida Sin ti ¡Una vez más! ¡Cántate! Y ahora que... ¡Fuerte! ¡Eso! No sé ni a dónde irás Y ahora que te vas Recuerda que el amor esperas Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Las palmas arriba, salta Lucha mi corazón ¡Eso es! ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Eso es! Sigue, 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 sigue Vamos con las palmas arriba Quiero hacer una canción que nació acá en Salta Y nosotros la grabamos hace un montón de tiempo Vamos a hacer una canción que nació acá en Salta De una banda de Salta Pero nosotros la grabamos Nos gusta mucho Vamos arrancamos con ese bajo bacano, mi negro ¡Eso! Quiero palmas todos los cumbieros Quiero palmas todos los cumbieros Las palmas, las palmas los cumbieros Con las palmas arriba Todos, todos, todos Los pibes cumbieros, las pibas cumbieras Con las palmas arriba Todos, todos, todos Esta canción se llama Tus ojos lloran por amor Las palmas arriba Todos, 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 todos Y dice ¡Ahí está! Las palmas, todos, todos, todos arriba ¡Sabroso! ¡Ese! Lo que no sabe la canta conmigo, dice A ver Por intuición con llorando por amor La infidelidad volvió a tu corazón Y tan enamorada y sin saber Que el hombre que tu mamá ya tenía mujer Siempre imaginabas que el amor Y tan sincero y transparente con tu amor Está tu corazón partido en dos Por culpa de ese hombre que te abandonó Que te abandonó La canta, salte, la canta Y no encuentra explicación Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido tanto sufrir Tanto sufrirá ¡Huepa, hey, huepa, hey! ¡Sabroso! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huey! ¡Vamos! ¡Vamos con las palmas arriba! Así va todos, 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 todos Nano, venite un poquito más adelante Lo tenemos ahí Quiero que suene esa acordeón bien abierta Cuando... Regalame ese clásico que me gusta a mí, Nano Regalame ese clásico que me gusta a mí Ahí está Con un pieza delante Que la gente te vea Con la acordeón bien abierta Y regalame ese clásico para que salta Explote con esta canción Que no nos pertenece Pero sí la hacemos en todos Los bailes de todo el país En todos los eventos de todo el país Y obviamente que Es una canción que quiero que me regales ¡Maestro! Las palmas arriba Las manos arriba de todo salta Las manos arriba de todo salta Las manos arriba de todo salta La gente del fondo La gente que está allá al fondo también Quiero las manos arriba Las manos arriba de todos, 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 todos Porque se viene un gran tema Hino de la cumbia argentino Maestro del acordeón Claudito Cuando quiera dice así de esta manera La palmas arriba de todo salta Las manos arriba de todo salta Las manos arriba de todo salta ¡Vamos! Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión no quiero contar Cuando estoy a sola me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no va para más Estoy viviendo en mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado ¿Cómo dice? En que di Dame un consejo Las dos me brindan Todos su afecto No quiero herirla Debo perderla Pero mi vida Es un infierno ¡Arriba la joda! ¡Vamos las palmas, arriba! ¡Vamos las palmas, arriba! ¡Vamos las palmas, la palma, la palma, la palma! ¡Uepa! Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una De tu año a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo Arriba la joda Arriba las palmas, todo, 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 todo Sigue, 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 sigue Vamos con las palmas, arriba todo, 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 todo Las palmas, arriba todo, salta Vamos a seguir con los clásicos Clásico de los clásicos Al sonido del tambor El matador Las manos, arriba de todos Salta, salta, salta Vamos cantando conmigo Repítenlo ustedes El matador Las manos, arriba de todos, todo, todo Al sonido del tambor El matador El cultiva y conseja El matador El combate en esta vida El matador Con su bello y sabanero El matador Al sonido del tambor El matador El cultiva y conseja El matador El combate en esta vida El matador Con su bella es amarelo, el matador Matador Las palmas arriba, todo, 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 todo Cumbia, cumbia, colombiana Sabroso Va caminando por la senda, el matador Con su familia, con el sombrero de costado Haciendo al arte de su grandeza Sangre de padre colombiano, hijo prodigio de esta tierra Señal en guachara, casi tiempales que tocarán en cada página Al sonido del tambor, el matador El cultiva y cosecha, el matador El combate de esta vida, el matador Con su bella es amarelo, el matador Al sonido del tambor, el matador El cultiva y cosecha, el matador El combate de esta vida, el matador Con su bella es amarelo, el matador Aguante la gente, salta, gracias Gracias, salta por la buena energía, gracias por la buena onda Dios me lo bendiga, mucho, mucho Después de 20 años, tener un placer de volver a estar Gran ciudad, salta la linda Verlos disfrutar, bailar Gracias por la buena energía Gracias por la buena onda Goza la cumbia, vomita Onda Solo ¡Chao, hasta pronto! ¡Chao, hasta pronto! ¡Chao, hasta pronto!